Subiré a llenar la luna si tú quieres cada día tan solo porque sonría esa sonrisa oportuna que palea toda la hambruna que no volverá a causar soledad somos un par y ya con eso nos vale para romper sus cristales y podernos escapar ¿Quieres saber lo que fuiste? Una estrella en la negrura un trago de aguanto pura, la broma no que debiste, este cuerpo de lo triste ¿Quieres saber lo que eres? Los mañanas, los ayeres la cumbre de las virtudes que derrumbas en aludes el mí desde que me quieres, quieres saber lo que eres una estrella en la negrura, un trago de aguanto pura las dos manos que debiste en este cuerpo de lo triste un trago de aguanto pura, un trago de aguanto pura, un trago de aguanto pura y el algodón que debiste en aludes